Bueno, para esa fecha ya tenemos armado el Festival de la Mujerrita, un clásico acá de toda la zona sur. Va a ser la edición 20 ya de este festival tan tradicional de acá de Azara. Está convocatoria a toda la gente que se quiera acercar a disfrutar. Son tres días de festival, muy, muy familiar. Siempre se destaca que es muy familiar nuestro festival, así que a toda la gente que se quiera acercar a disfrutar el camping y el festival están invitados. Daniel, huí que lea la gente que está escuchando. ¿Cómo hace para llegar al camping y en qué lugar está emplazado? Bueno, el camping, nuestro camping balneario Chimiray, está en frontera con la provincia corriente. Uno llega a Azara, llega al centro del pueblo, hay una rotonda, dobla a mano derecha, es la ruta que nos conecta con corriente. Se hacen tres kilómetros y antes del puesto de renta, que está casi al borde de la frontera con corrientes, a mano izquierda hay una entrada, un arco, hay un castel grande que dice camping balneario Chimiray, en la cual todo ha faltado. Y de ahí, de ese arco hasta el camping, tenemos mil metros, que es todo un mejorado, un entostado espectacular. Lleva, no llueva, se puede entrar hasta el campo. Daniel, ¿con qué se va a encontrar la gente que va? Aparte de la cañita, en la bollita para ir a pescar, la mojarrita para participar, me imagino que va a estar con comida, gastronomía y también artistas, ¿no? Sí, 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 la parte gastronómica, cantinas, el servicio completo van a tener, se van a encontrar el que ya conocía nuestro balneario, con muchas remodelaciones, hicimos mucha inversión de parte del municipio, armamos una playa, una playa artificial de arena en nuestro balneario, parrillas nuevas, iluminación LED, baños, un núcleo baño nuevo, que eso lo tengo que agradecer al gobierno, a la provincia de Misiones, especialmente al gobernador Oscar Herrera Huat, porque hemos hecho, somos del programa los 50 puntos turísticos de la provincia, bueno, nosotros fuimos el primero que fuimos elegidos en la conducción de los baños, parrillas nuevas, son todos modelos nuevos que se implementó, después a la gente de Emsa, a la presidenta Virginia Cutra, porque nos dio una mano muy grande con la parte eléctrica, nosotros teníamos antes un monohilo que llegaba hasta el bañario y cada vez crece más, los eventos que organizamos cada vez son más grandes y necesitábamos una luz trifásica con un transformador grande y bueno, este verano que pasó, ya para las ediciones anteriores del festival contamos con eso y ahora hace poquito hemos iluminado toda la cancha de fútbol del bañario y un agregado más de líneas de luces LED para que quede más iluminado a la noche el predio.